Con la nueva app de Farmacias del Ahorro, ahora puedes tener teleorientación médica gratuita. Conéctate a una videollamada y recibe orientación por médicos titulados de 9 a 9 de lunes a sábado. Teleorientación médica gratuita. Uno más de los beneficios de la app de Farmacias del Ahorro. En Farmacias del Ahorro. Te queremos bien.